Padre, nos unimos en esta oración para rogarte por todos nosotros, por nuestros seres queridos, por Costa Rica y por los habitantes del mundo entero. Padre, nos vemos en esta oración para rogarte por todos nosotros, que tenga tu reino de hacer tu voluntad. Miren la tierra como el cielo. Padre, nos vemos en esta oración para rogarte por todos nosotros, y perdón a nuestra oferta. Padre, nos vemos en esta oración para rogarte por todos nosotros, y perdón a nuestra oferta. y perdón a nuestra oferta. Padre, nos vemos en esta oración para rogarte por todos nosotros, y perdón a nuestra oferta. Padre, nos vemos en esta oración para rogarte por todos nosotros, y perdón a nuestra oferta. Padre, nos vemos en esta oración para rogarte por todos nosotros, ¡Adiós!